¿Qué tal mi gente? Bueno, filtran nuevas imágenes de Daniel Sancho en grilletado y, bueno, pasando en la corte de un sitio para otro desde la cristalera y se le ha pillado en esas imágenes. Vamos a verlo y además deciros que creo que la última hora ya la sabéis, ¿no? Tercer abogado de oficio que ha pasado ya por la defensa de Daniel Sancho. El hecho de no haber confesado y de no haber asumido la culpabilidad de la premeditación y demás puede ser evidentemente que no se le atenúe con esta nueva defensa que está intentando llevar Marco García Monte desde un principio, pero que no se enteran que las leyes tailandesas van de otra manera. En fin, vamos a ver esas imágenes, ¿no? Esas imágenes que, bueno, están recorriendo buena parte de los medios de comunicación porque, a ver, no se esperaba que pasara por toda la puerta, ¿no? Realmente. Y se le ha pillado con ese mono naranja típico que tienen que llevar obligatoriamente los reos en CosaMui y en Tailandia en general, sino en grilletado y, como ya sabéis, rapado, ¿no? Con la cabeza rapada. Al que vimos en esa última comparecencia. ¿Pero sigue siendo un abogado de oficio? Es el abogado que actualmente va a llevar la defensa. Entiendo que es un abogado de oficio, pero insistimos en esto porque teníamos la duda de qué iba a pasar, si iba a ser finalmente ese representante legal. No es así. Bueno, al final parece ser que ese abogado abandona la causa, no lo dejan trabajar como él quiere. Realmente no sé si... Yo creo que este señor, este nuevo abogado, no ha querido echar un pulso y ha dicho, mira, yo no voy a echar un pulso aquí con la familia. Si no me dejan trabajar a mi forma y manera, pues no continúo con el caso, ¿no? Ahora bien, yo voy a dar mis explicaciones, lo tenéis en el vídeo anterior y así ha sido, ¿no? Es uno nuevo porque además Marcos García Montes está aquí en España porque hoy tiene otro juicio del que vamos a hablar pendiente, el juicio del melillero. Juicio del melillero también, muy importante, muy mediático también y que se está dando estos días. El caso Joaquín es que, como era de esperar, se ha declarado no culpable del asesinato premeditado de Edwin y únicamente ha reconocido haber descuartizado y ocultado su caráver. Bueno, ahí la tendríamos, ¿no? Creo que la estáis viendo bien. Ya sabéis que por tema derecho de autor no os puedo poner la pantalla completa, espero no tener problema cuando estéis viendo este vídeo. Pero bueno, yo creo que las imágenes están claras y creo que son lógicas, ¿no? Va como todos los presos, va engrilletado, menos mal, ¿no? Porque en algunas ocasiones se lo quitaban estando en la reconstrucción. Entiendo que era, ya lo explicó Big Joe, que era como para que se tranquilizara, no sintiera esa distancia entre nosotros y pudiera él estar más tranquilo y confesar lo máximo posible, ¿no? Como así hizo en su momento. ...fuera de prisión desde el pasado 7 de agosto. Esta mañana en los juzgados de CosaMuy. Con el pelo rapado, mascarilla y vestido con un pantalón corto y camiseta también de manga corta y de color naranja. El mismo uniforme que utiliza dentro de la cárcel. Esposado y custodiado por un agente tailandés. Así ha entrado esta mañana a su encuentro con el juez. A las 9 y media hora tailandesa llegaba a la corte. Ahora hacen un poco una cronología de cómo fue el día del juicio, ¿no? Ahora entra Rodolfo Sancho a la corte. 35 minutos antes lo hacía su padre. Hola Rodolfo, ¿qué tal? Que de nuevo ha querido acompañar a su hijo en su cita más importante desde que fue detenido. Pues muy bien, la verdad. ¿Qué tal estaba? Con ganas. Muy bien. El juez le ha leído hoy todos los cargos de los que le acusa la Fiscalía. Asesinato con premeditación, ocultación de cadáver y sustracción de documentos. Vale, según el informe de la policía, esto fue lo que se le trasladó a la Fiscalía. Y la Fiscalía, pues, corrobora lo que la policía, normalmente lo que se suele hacer, ¿vale? Lo que le confirma la policía, habiéndole aportado la cantidad de datos, o sea, videovigilancia, confesiones de la chica del supermercado, la que le vendió el kayak, en fin, testigos, unas innumerables testigos, ¿no? Que en todo lo sucedido, la que le alquiló también, por ejemplo, la motocicleta, en fin, le lee los cargos, que lo culpabilizan de todo, incluso de la premeditación, y es de lo que no se culpabiliza el propio Daniel Sancho, perdón. Y lo ha hecho con un traductor de tailandés a español. El propio Sancho lo pidió, requisito indispensable para que hablase. A la vista también ha acudido un representante de la Embajada de España y el nuevo abogado de Daniel, uno contratado por la familia del detenido tres meses después de su arresto. El de oficio ha sido despedido. Ya no trabajo como abogado de Daniel. Su familia ha decidido contratar a otro. Su familia ha decidido contratar a otro. Estas declaraciones son distintas a las que habíamos visto en el vídeo anterior. Es decir, ha sido un poco como lo de Cunanan. Ha sido, entre comillas, entre una especie de despido y abandono, ¿no? Ni él estaba a gusto pudiendo no trabajar con las premisas que le había marcado Marco García Montes. Es decir, que a ti otro abogado te diga lo que tú tienes que hacer cuando tú sabes, y la línea que tú llevas, sabes que va a ser más beneficiosa para el reo. Y decir, de verdad, dejadme a mí que yo sé que ya llevamos varios abogados con la misma intención, ¿no? Con la misma intención de intentar que Daniel cumpla el menor tiempo posible, ¿no? Fijaros que al final creo que por querer hacer las cosas a su manera, Rodolfo Sancho con Marco García Montes, creo que al final Daniel Sancho no sé si ha ejecutado, pero que la pena de muerte se la va a llevar seguro. El chef español tan solo tenía que declararse culpable o no culpable de los cargos. Asesinato premeditado. No culpable. Ocultación de cadáver. Culpable. Y sustracción de documento. No culpable. La ley tailandesa prevé la pena de muerte para el que cometa un asesinato con premeditación. Vale, ha hecho, por este motivo es por el que quizás no quiera confesarse culpable. Pero es que ahora viene el atenuante si confiesas y pides perdón. Pero establece la cadena perpetua o una larga condena si hay confesión y arrepentimiento. Confesión y arrepentimiento, pero ni lo ha confesado ni ha pedido perdón. Que también estaría bien que hubiera al menos... Me arrepiento de haberlo matado, fue fortuito, no estaba en mi pensamiento, pero al menos haber pedido perdón. Tampoco entendemos que lo haya hecho, ¿no? De momento, Daniel Sancho continúa con la estrategia de defensa que ya adelantaron sus abogados en España. Daniel no planeó el asesinato. Y los cuchillos, según un informe de sus abogados, los compró para cocinar. Ahora tendrá que demostrar su versión en el juicio contra él. Bueno, pues el día 27 de noviembre sería la próxima vista y, bueno, veremos si Daniel Sancho las tiene todas consigo. Yo creo que lo tiene bastante complicado, tanto en cuanto Daniel Sancho sigue... Entiendo que él a lo mejor se está dejando guiar por su padre. Lo dijo la primera vez que se vio con el juez, que se fiaba de su padre. Bueno, no sabéis la porbaría que se... Creo que lo recordaréis, ¿no? Lo que se levantó de, bueno, dice su padre y su madre sobre ella no ha dicho nada, que confía en su padre y en su madre no. En fin, yo creo que una cosa tampoco quita la otra. Que, por cierto, la madre, pues sí que es verdad que no me esperaba que no estuviera en el juicio. Al menos en el segundo, en el que ya sabía que se iba a declarar 100%, ¿no? Pero bueno, en fin, mi gente, está en la última hora. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.